Ah, el tesoro del cofre, mi tabla yaya, tarratrilla ya, de hobby. Quien ronca la vuelta no corona, ponte pa' tu número. Se vive del revuego y la maroma, ponte pa' tu número. Quien ronca la vuelta no corona, ponte pa' tu número. Se vive del revuego y la maroma, ponte pa' tu número. El que se detiene muere, se detiene muere. El que se detiene, muere, se detiene, muere Se vive de los trucos, dejo, se vuelva a placeres Vamos a hacerlo, la movie hay que vivírsela El que ronca en estos tiempos se lo mama a Drácula Lo que vale tu cartera, no la carátula Si no hay money, no hay chocha, pa' la punta mojársela Flow de tiguerón, ron en vasofón Reguardado por yo y por si la moca esclava un cañón Chivo con chenchen de aquel que te diga patrón Que detrás de esa payola se esconde alguna intención Tengo razón y la ventaja siempre doy primero Soy los mineros, hay que dame bandeja de camarero Conoco gente que solamente tienen dinero Y tú lo ves en la calle y lo que pintan uno por diosero No contaban con mi astucia A mí no me lava quien me ensucia por la denuncia Estoy amueblao del caco y con la mente lucia Dominicano pero parejo de Rusia Quien ronca la vuelta no corona Ponte pa' tu número Se vive del refuego y la maroma Ponte pa' tu número Quien ronca la vuelta no corona Ponte pa' tu número Se vive del refuego y la maroma Ponte pa' tu número El que se detiene muere, se detiene muere El que se detiene muere, se detiene muere El que se detiene muere, se detiene muere Se vive del u truco, del José U lo a placere El que se detiene muere, se detiene muere El que se detiene muere, se detiene muere El que se detiene muere, se detiene muere Se vive de los trucos, de los ceboos, de los placeres Tabla yaya, carratri yaya Si me hacen sacarla voy a que no falla Esto es candela que quema, falla, falla Pa' la morena y la rubia larga talla El único estilo que enfilo del mercado Quemando la malla Mantenga hacia raya Y no interrumpa cuando hablo, canalla El tesoro del cofre Motherfuckers La perlita The ice cream El bote Davey Aang Dime, rostel Hey, bars Nigga En la casa José Cartagena The Hopi El tesoro del cofre 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 El tesoro del cofre